¡Ahhh! ¡Listo! ¡Loco hombre! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más a otra parte de su sección favorita de Colossus Forza Colossus Forza El día de hoy tenemos una dinámica un poco locochona un poco, vamos a ver vamos a ver que tanto nos conocemos y vamos a ver que conoce más como piensa el otro ¿Esto lo piensan güey? ¿Qué vamos a pensar? Bueno, después serán sus besos Entonces el juego consiste en esto nuestro edecán aquí presente el señor que es tiene unas preguntitas que nosotros ya hicimos, que ya escribimos que ya pensamos, que ya procesamos cada quien escribió sus tres preguntas para cada uno de nosotros pero no sabemos cuál fue la pregunta de los demás entonces va a sacar una pregunta y va a leer de quién es la pregunta y para quién es si esa pregunta no, no, no para quién es entonces cuando lea la pregunta esa persona tiene que adivinar quién le escribió si adivina puede elegir si contestarla o no pero si no adivina si no adivina si no adivina que conteste y vamos a ver quién adivina más y quién no adivina la primera vez para la primera vez para qué es lo más cerdo que has hecho en el sexo quién la preguntó quién preguntó ya te lo pelaste ya te lo pelaste ya te lo pelaste ahora sí y tu novio donde va y tu novio donde va Dios mío no 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 lo siento un pedo venga venga qué sigue Mariano se juntaron te han pagado por sexo te han pagado por sexo por sexo por sexo queremos saber cuéntales pero no lo suficiente pero tienes que explicar qué pedo porque no es legal bueno irreverencia nosotros vamos a dejar aquí la cuenta de Mariano lleguen al precio y vemos oly fans oly fans oly fans oly fans el lavado gane gane este la puedes o no responder si viste si la voy a contar la última vez que se me juntaron los 10 fue mi cumpleaños y fui tan descarado de invitar a 6 personas guau a la misma fiesta es limpómano es tan sexo y pues nada les dije a esas personas que beso de 6 beso de 6 que beso de 6 y jalarlo aprovecho las oportunidades la que sigue la que sigue la que sigue es para ti otra vez cuando vas al baño y te limpias el cristalazo y te vas a abrir el papel ay alguien hizo esa pregunta ayer quien hizo esa pregunta ayer en la mierda se clarga el cristalazo no me había preguntado ayer no me repetí como esta pregunta por favor no me hice contigo cuando vas al baño y te limpias el cristalazo ese beso te vas a abrir el papel un cristal roto un cristal roto no un cristalazo osea no no bueno quiero mencionar que voy ganando soy el único que he adivinado hasta ahorita eh para jandro cuesta tu peor mal viaje tu peor mal viaje oye que fue que fue que fue que fue quien te la pregunto que haces esperanzo de imbecil jajaja pero no soy yo es un wax no 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 me la daño pero quien ver soplacuiste mira no eres tan jajaja para tu peor para tu peor para tu peor mal viaje no se no se fue en una fe me dieron a probar que no recuerdo como se llama no es es tu peor mal el efecto dura como 5 minuto poquitito pero fue después de eso ya aterricé dije no estoy vivo que pego y empezó la si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre te van a decir que se siente bien padre si señores de cannes señores de cannes es para mariano el mariano si estas en una isla desierta con una vieja sabrosisima y un negro ah solo te puedes a la morra si te dejas que el negro te a 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 aprovechándome haciendo cosas suyas para obtener algo a cambio o en el trabajo de ambas cosas malas o no jamás no jamás 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 tengo fe y si no pues no pasa nada saludo 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 mandale un beso ay ahora va mariano el chan que prefieres no volver a tocar el piano o no volver a escuchar música fuente wey quien te la preguntó esta buena este wey no 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 yo pensé que era alejandro que pre no 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 tocar el piano no 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 si no tocar el piano no tocar el piano claro tiene un alma noble aunque se vea como un borracho no veanlo veanlo de su carita todo presión todo que es va se lo coja para jandro le has hecho algo sucio a los animales del rancho ¿Quién te puede haber preguntado eso? Mi compa isofílico Cuidado con las gallinas Di la verdad El primer paso para solucionar el problema Es aceptable Aléjate de esas gallinas Esta ya es la última Para Max El peor oso que has Hecho cogiendo con tu novia Pero a quien te la pregunto Cuéntanos, cuéntanos No, no quedaste ¿Qué? No, no, estoy analizando Estas bien idiota ¿Por qué? Bueno, como no respondió Cuéntanos No, pero No quiero Ya, ya, cuenta, cuenta Pinchas de huevos Yo creo que el peor oso Es que estaba teniendo Estaba haciendo el amor Estaba teniendo actos coitales Y luego Acababa de comer Entonces Yo acababa de comer cuando Estaba haciendo el amor Dios Se te cayó un pedazo No quedas En la cama blanca No Pero Estaba inflamado Muy gráfico Literal Bueno, bueno Es, es, es Fue duro Porque de ahí se fue Y se aguitó Se rebró No es rehabilitación Bueno, a ver Este, nuestro bello decán James Además de ser nuestro bello decán Es el secretario de De todas las razones Que da fe legalidad a todo esto Entonces Si mis cuentas son claras Según yo Según yo No, hasta ya Fui el único Que adivinó las tres Yo le atiné, borracho Fui el único Que adivinó las tres Sí, pero fue Efectivamente Pones un castigo A todos A todos Un castigo Bésense Tú vas en medio Hora de engrinar Ok, ok Este, no sé A ver Reto Un reto Un reto Un reto Un cachetador No, no, no No te prendes No, no A ver, a ver A ver Este Se tiene que dar Dejar dar una palmada En el pecho En el pecho En el pecho Está leve Está bien Está leve, ¿no? Está bien Ni pedo, ni pedo ¿Con el pecho, biche? Sí, ¿no? O Con el perado, ¿no? Desnudos No, con Bueno Desnudos Eso lo hago por ustedes, muchachos Con el perado, venga Vamos, el perado Vamos, gando Empuérdate ¡Aaah! Venga ¡Aah! 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 ¡Qué bonita mi playera! ¡Qué bonita mi cabida! ¡Aah! 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 ¡Mirro! ¡Ya come! ¡Ay! ¡Ay, chichita! ¿Qué? ¿Qué? Van a tener que pegarse lo más al fondo que puedan A ver, a ver ¡Dale! ¡O크�in vous que se le voit ¿Qué cuartos, flaco? ¡Acá! Le eché les cuartos ¡Hero le hecho! Ahí, ya, así El público, vea ¡Ay, amigo! ¡Un saludo, madre! ¡¡Con la otra 핑 geek! ¡Aah! ¡Aah! Alad**** ¡Si se le echó huevos! Tiene hecho huevos. Yo ya no quiero jugar, yo ya termino el video. ¡Adiós! ¡Órale! 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 ¡É! 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 ¡Órale, que si dejé el show! ¡Sale, sale, sale! Normalmente me pagan por esto. ¡Aaah! Igual, me gusta. ¡Venga, échale huevos! ¡Huevos! ¡Sí, échale huevos! ¡Machín, machín, machín! ¡Échale huevos, échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Órale! ¡Órale, échate huevos! ¡Sí le echaste huevos! ¡Bien hecho! ¡Venga, la he quitado! ¡Pingcho, medio chichi perro! ¡Está bien llegado! Tengo la manita pesada, ¿no? ¡Fué, pí! ¡É! 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 A ver, mira se tiene un perro Se trae el camionero, fleco Le va a gustar, le va a gustar Un perro un vergasón, un perro un vergasón Ah, perdón, un plaquito, venga, una, dos Ah, no, eso fue Eso fue Se la perdonó la perro Fue, fue prueba No, fue Cali, fue Cali Échale, échale un vergasón de verdad Venga, una, dos Ah, eso estuvo bien Eso estuvo bien Oye, oye Bueno, bueno, muchachos La sentación, la sentación Se sientan en la silla Y se callan Ha sido el mejor reto que les han puesto Sí, muy bueno Todo muy bueno Oye, hasta mi mano está roja Sí, sí Y eso queda bronceado, eh Venga, termine el video Y nada, esto ha sido todo Esperemos que se les ha pasado chingoncísimo Nos vemos en el siguiente video Y ya saben, comenten, compartan Denle like Suscríbanse Suscríbanse Si quieren que los encuere más seguido OnlyFans, OnlyFans Déjenme en los comentarios OnlyFans Pero bueno, recuerden que nosotros somos Jandro Es una loba Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Raúl Yon Bajo Ortero Y nuestras redes oficiales Un saludo a Axel Axel Romero Que está en procesos Bellos y hermosos Está en cuarentena de belleza Está en cuarentena de belleza Exactamente Pues nada, recuerden que nuestras redes sociales De Esforza es Esforza Oficial En Facebook, Youtube e Instagram Entonces, nosotros les mandamos un beso de Bye Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima